Hola a todos, mi nombre es Fiori y como todos saben se tiene un blog donde cuelgo noticias relacionado con el colectivo de personas transexuales y de esa manera poder dar visibilidad a todos vosotros y a todo el colectivo. Me he enterado que sois muy poquitos los que me leéis, entonces ahora quiero pues hacer un videoblog y ¿qué es un videoblog? Pues videos hechos por mí y poder ayudar al colectivo y dar visibilidad. Os veo en mi próxima noticia.